bienvenidas bienvenidos hola a todos como están ustedes estamos de nuevo con ustedes este par de dos roger lópez y jorge vizcaíno gracias por todos los comentarios y como siempre hacen en nuestros programas sugerencias de programas comentarios y sobre todo vamos a felicitar a toda la gente que se ha llevado su regalito porque se han tomado la molestia de escribir comentarios de su nombre y cada una de esas personas ha recibido su correo gracias gracias a todos ustedes por ese gran apoyo gracias a toda la gente por esos innumerables mensajes por esas innumerables veces que compartan el vídeo con sus amigos y sus seguidores gracias pueblo gracias a mi gente gracias mi comunidad ok a lo que se pasó de feira creo que estamos haciendo campañas que es interesante que muchas de nuestras personas conocidas amigas amigos ya nos mencionan como este par de dos miren este par de dos este par de dos sé que muchísimas gracias a ustedes por hacer de ese nuestro nombre gracias 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 bueno lo que vinimos como siempre pero antes jorge antes como siempre tenemos que dar el premio del día de hoy no 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 el regalito de hoy es muy útil fabuloso es ganable o sea es atractivo para que la gente sobre todo para las mujeres mira lo que le vamos a regalar hoy y tú dirás qué es eso jorge la tarjeta de presentación bueno que tiene una tarjeta pero mira por primera vez en tu día estás claro pero esto no es cualquier tarjeta de presentación amiga es que el teléfono de presentación es de una amiga de nosotros que es abogado experta en divorcios que para usted también que es una trabajadora social que no le pasa la mensualidad a los muchachos que no haya pasear que no le compra cartera que está cansada de ese hombre aquí está la solución a una abogada experta es en divorcio para que acabe ese rollo que usted tiene durante tantos y tantos años quejándose de esos hombres y ahí tiene así que si no sabe a quién llamar ya sabes escriba comparta deje su mensaje y no sé qué tal y qué sé yo y se va a ganar la tarjeta con el número de ese abogado y es cierto porque esto es una gran amiga de nosotros es abogado especialista en divorcios pero lo que vinimos el tema de que vamos a hablar se me puso la piel de gallina bueno bueno no sabe no sé no sé no contentura bueno mucha gente que se va a alegrar y sabe hay mucha gente que para para ellos va a ser terapéutico el divorcio van a ser finalmente felices para el hombre va a ser finalmente feliz bueno para ella va a ser un poco cuesta arriba porque los gastos ahora ya no son compartidos y bla 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 se quejan se quejan se quejan ahí está la solución pobre amigas pobre mujeres a lo que vinimos bueno hoy tenemos un tema muy interesante como todos sí como todos lo que pasa que cuando uno va a las casas de la gente a las casas de los vecinos que te invitan o de los amigos que te invitan a cenar a comer almorzar o compartir un rato uno se da cuenta que en casa ajena hay siempre reglas hay gente que es muy maniática gente que no igual uno en su casa tiene reglas que no le gusta que nadie que nadie rompa pues entonces vamos a hablar de esas reglas que muchas veces son maniática pero son reglas en fin de los dueños de la casa y hay que respetarlas pues no pero sobre todo de las mujeres reglas que las mujeres han impuesto de generación en generación y que nos tienen padre ya sabes que el otro día fuimos casualmente a la casa de una amiga quien queremos muchísimo besos varias celsas varias celsas besos fuiste la inspiración para este programa porque a mí se me ocurrió ir al baño de la casa de maria celsa y cuando yo voy al baño me sentí así como que claro tú vas al baño de la casa ajena pero yo nunca me había esperado que sobre la poceta había como un manual para utilizar el baño que decía baje la poceta después no haga pipí sobre la poceta si hace pipí sobre la poceta por favor límpiela baje la poceta lávese las manos cuidado con la cerradura y cosas así por el estilo que cuando yo terminé de hacer todo lo que iba a hacer en el baño yo comencé a hacer como un checklist será que oriné la tapa será que bajé la tapa será que bajé la poceta será que me lavé las manos o sea me sentí como nervioso entonces cuando salí del baño la gente me veía pero qué te pasa fuiste al baño y que bueno sí pero es que me sentí muy 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 bueno lo importante es que necesitamos saber quién puso ese letrero en ese en ese baño maría celsa no sabemos no sé pero creo que no funciona que fue ella bueno entre tantas cosas que las mujeres antojan y que hay que seguir la regla el pie del cañón es levanta la tapa de la poceta en mi caso yo siempre sentido que hay ciertos artefactos dentro de la casa que tienen como sonido cada vez que yo me acerco o entro el baño sube la tapa levanta la tapa y pues eso está en tu subcontento ahora cuál es el rollo que si levanto baja la tapa además son dos cosas hay que levantar antes de orinar y después bajar las dos tapas y eso también lo aprendimos con una amiga Ana María en el caso de Ana María Ana María es la ama de casa o la mujer dueña de casa perfecta perfecta yo la admiro Ana María tiene todo perfecto en su casa tú dices así como que quiero un accesorio para cortar la tapita de la hippie cante Ana María lo tiene quiero ir a la nevera y conseguir un tapón de corcho que calce perfectamente con una botella de vino Ana María la tiene entonces bueno ella fue la que insistió en el tema de que cuando uno sale del baño no tiene que bajar en la tapa del water o de la poceta o del inoro porque si no eso da mala suerte o no un rollo pero bueno eso es parte de los sonidos que tienen los equipos no pero me encanta cuando uno va al baño de la casa de Ana María y no vas a la poceta porque se te olvidó no lo haces en tu casa constantemente sales y te sientes así a seguir compartiendo con toda la gente ella va al baño y grita bajaste la tapa y no dice ups lo que tiene sonido como también tiene sonido que es que tú vas a la nevera a hacer lo que sea y viene el sonido no vayas a tomar por el pico de la botella si era la puerta de la nevera porque te va a dar un frío no pues si no tienes de pase a ver te va a dar una cosa te va a dar un paso entonces esas cosas son maniáticas la gente la gente deberá cuidar mucho eso igual cuando bajas al baño utilizas el lavamanos hay gente que va detrás de ti a pasar el trapito porque no le gusta que una gota caiga fuera del lavamanos quien hace eso somos manías de mujeres nada más porque este que bueno si se me pega lo paso lo limpio porque no me gusta ver la mano moja el tema del jabón que si tiene pelo o no tiene pelo o sea uno si uno uno hombre no tiene pelo entonces tú te lavas te bañas siempre puede pasar que haya no sé problema de calvicie en ciertas partes de tu cuerpo y se quede pegado el jabón entonces tú tienes que cuando termines de bañarte según ellas lavar el jabón o sea desgastar el jabón hasta la mitad para sacar el pelo bueno en mi caso no tengo ese problema aquí no hay pelo por aquí no hay pelo por aquí no hay pelo por ningún lado en este caso pero no te creas no te creas que las mujeres tienen el pelo largo por lo general y cuando ves el jabón que ellas usaron eso está envuelto en una maraña parece una mopa y se tapa la cosita de la de la ducha es culpa de uno porque lo único que tiene pelo es uno pero no pero cuando te tapas eso salen pelos como de metro y medio que son de ellas el tema de sacarse la ropa en la ropa interior y dejarla en el piso horrible eso sí es horrible eso es horrible horrible pero cuál es el problema eso es horrible o sea que la gente se saque el interior o la pantaleta y quede enrollada así como te la sacas en el piso eso es horrible no hagan eso no eso es horrible horrible pero más cómodo entonces así baja y ya pero es horrible pero así que no lo hagan nunca y en casa ajena menos menos y menos si van a casa ajena mira tengo hambre dame agua dame comida dame 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 mi mamá y la mamá del señor nos enseñaron usted cuando va a casa ajena usted y bueno amigos son algunas de las mañas vamos a hacer la segunda parte porque completen qué cosas les molesta que haya la gente cuando va a su casa recuerde abogado abogado para que le resolucione el problema compartan 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 mención y nos estamos viéndonos en la próxima oportunidad en youtube en nuestros redes sociales roger lópez de 5 y jorge gelipe chao cuídense